El empresario Colin Armstrong, secuestrado la madrugada del 16 de diciembre, mientras descansaba en su hacienda en el Cantón Bava, de la provincia de Los Ríos, fue liberado tres días después en un operativo policial. El rescate fue a las 23 horas del martes 19 de diciembre, en el Cantón Rocafuerte, en la provincia de Manaví. A las 17 horas del día siguiente, se identifica a una mujer abandonada con unos presuntos artefactos explosivos que estaban adosados a su cuerpo. También tomó procedimiento en otra unidad del JIR, especializada en explosivos, y también se descartó que eran explosivos reales. Luego, a las 12 horas, se encontró aproximadamente un vehículo en salitre con el cual también cometieron este delito. Y el día de ayer, a las 23 horas aproximadamente, en el Cantón Rocafuerte, Manaví, se procede a la liberación del mencionado ciudadano. Como parte del operativo, las unidades especializadas de la policía hicieron más de 30 allanamientos. Ahí, las autoridades encontraron armas de fuego, 1.500 municiones, dos vehículos que habrían sido utilizados para el secuestro, entre otros indicios. En tantas noches oscuras que a veces tiene la persecución criminal, llegamos a un día muy feliz. La política criminal que ha marcado la presidencia de Daniel Novoazín está surtiendo efecto. Él nos ha trazado un plan, nos ha insistido en que cada vida es muy importante, y hoy estamos para festejar la liberación de un ciudadano. Hay nueve detenidos por el hecho, ocho ecuatorianos y un extranjero. Entre los nacionales hay tres que tienen antecedentes penales. Según fuentes policiales, el grupo criminal Los Tigrones estuvo a cargo del rapto, mientras que las autoridades investigan el caso como secuestro extorsivo. Se encontró en estos domicilios cinco granadas, seis armas de fuego, 1.500 municiones, mechas detonantes 30, alimentadoras 4, dos vehículos con los cuales también participaron en este evento, nueve terminales móviles, lo mismo que ha ingresado a cadena de custodia para la explotación penicial correspondiente, y dos kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Omar Cruz, Gama Noticias. Gama Noticias. Gama Noticias. Gama Noticias.